Desde la Personería Estudiantil del Técnico Agropecuario y en Salud de Sunzón se vienen desarrollando una serie de iniciativas que buscan una mayor proyección institucional. Una de estas iniciativas consiste en la realización la próxima semana de la primera Copa Itas de Microfútbol. La Copa Itas en primer momento se pensó nada más con algunas instituciones educativas. A la final pues ya se expandió más la idea y lo que se quería era lo siguiente. Salían de a dos equipos de cada institución educativa, entre eso va a participar la Universidad de Antioquia, va a participar el SENA, Rosa María, Eliseo Braulio Mejía, la Escuela Normal Superior y el ITAS. También del mismo colegio nuestro va a participar un equipo de las sedes rurales. En total serían 12 equipos en lo que se planteó pues hasta el momento, en lo que va. Lo que se está buscando es que se tenga una adecuada convivencia, que los jóvenes interactúen entre ellos, las instituciones mismas. La Copa se ha realizado entre el 21 y 25 de octubre. El próximo 21, el lunes, 21, la inauguración es a las 7 de la noche en el Coliseo Municipal. Para el día viernes 25 de octubre, durante la clausura de la Copa, se tiene programado el evento de relanzamiento de la banda marcial de dicha institución educativa. Diego pues se dirige a mí, me propone sobre reactivar la banda, volver a tener este proceso activo y yo pues con mucho cariño y también pues con mucho orgullo, porque fue una de las bandas que marcó historia desde hace muchos años, como les he dicho a los padres de familia y a los estudiantes, es una de las primeras bandas que existió en el pueblo y la que formó ese antes y ese después a nivel digamos musical acá en Sonzón. El proceso inicia más o menos en el mes de agosto, iniciamos con 64 personas, hasta el momento el número se ha pues sostenido, hemos tenido pues diferentes cambios pero es normal en todos los procesos. El proceso que tenemos es tradicional, o sea marcial, no tenemos vientos, tenemos pues sección de bastones, liras, platillos y la percusión en general, incluyendo latina. Manejamos géneros como cumbias, marchas, zambas, varios géneros que no sean, ni lo mismo que toquen todas las bandas, porque queremos como refrescar un poquitico el oído y mostrarles al pueblo una posibilidad diferente. Sé que también va a ser algo de un recuerdo muy hermoso, ya que los uniformes con los que vamos a desfilar son iguales a los que tenían hace 20 años, así que nuestra idea es hacerles homenaje a esa banda que existió y le dio un gran nombre a Sonzón, ya que fue de las primeras que participó en concursos, incluso representó al municipio, y darles un espacio a estos muchachos, que la utilicen de buena manera, que hagan arte, que se enamoren de la música y que enaltezcan el nombre del colegio y hagan una representación digna, como se merece la banda y el colegio como tal.